Cuando tú llegues de Argentina al aeropuerto de Buenos Aires, tú tienes que fijarte en las ventanas. Vas a encontrar un código QR como este. Al escanear con tu teléfono en celular, te va a llevar a la página donde tú puedes cotizar tu viaje en taxi. Una vez que cotizas tu viaje, le muestras la captura de tu teléfono al señor taxista y él va a tener que respetar este precio. Este código está literal por todas partes. Escaneas con tu teléfono, te lleva a la página y ya te muestro cómo funciona esta página. Bueno, ahora ya estamos en la página. Ahora vamos a escoger el idioma, español, inglés o portugués. Voy a coger español. Aquí te pide un destino. Por ejemplo, vamos a ir por el hospital Borda. Ese está el doctor Ramón Carrillo 375. Entonces, una vez que tenemos ya la dirección, ahí nosotros tenemos ya dónde vamos a ir. Ponemos en continuar. Aquí nos dice la cantidad de pasajeros. Dice que el máximo son 3 por el entorno de COVID. Entonces, voy a poner 3 pasajeros. Continuar. El equipaje de mano es gratis, pero le voy a subir los bolsos. Voy a ponerle 3, por ejemplo. 4 le voy a poner que voy con bastante carga. Entonces, pongo continuar y aquí ya me sale el precio, 337.50 pesos. Continuar. Aquí me sale, por ejemplo, total a pagar, costo del viaje, costo del retorno del taxi a Cava, adicional del equipaje. Damos en el captcha de no soy un robot y ponemos confirmar. Este es el código QR que yo le debo indicar al señor taxista cuando yo vaya a bordar en el aeropuerto. Entonces, aquí él va a respetar esta tarifa y así no se cometerán abusos ni sobreprecios. También les dejo el enlace de esta página para que puedan ingresar desde el teléfono celular, ya que desde el computador no ingresa. Entonces, cerramos. Quiero salir, sí. Entonces, también pueden seguir cotizando, ¿no? Como ven aquí, acércate a la parada y muéstrale el ticket al conductor para que lo escanee antes de empezar el viaje. Gracias. Entonces, aquí pueden ustedes volver a cotizar, poner direcciones y también tener una idea de cuánto les costaría desde el aeropuerto hacia el destino donde ustedes se vayan. Espero que este video les haya servido. Muchísimas gracias.